Ya no me pidas que te quiera con locura, ya no me pidas que te adore con pasión Si te he contado vida mía que me has dejado, dentro del pecho casi muerto el corazón Es tan difícil reponerse de un fracaso, es tan difícil recobrar el corazón Y si has soñado con tenerme entre tus brazos, deja que nazca nuevamente la ilusión Cariño para ti, cariño sin cesar, es lo que pides tú que yo te empiece a amar Porque no sabes, porque no sabes, lo que se sufre cuando existe una traición El tiempo pasará, mi herida cerrará y volverá a latir mi pobre corazón Y entonces vida, y entonces vida, no habrá recuerdo que le tenga nuestro amor ¿Está bien todo? Sí No entendí nada, pero lo aprendo pronto Es Patricia, mi administradora ¿Qué te jugaste el cabaret? Cariño para ti, cariño sin cesar, es lo que pides tú que yo te empiece a amar Porque no sabes, porque no sabes, porque no sabes, lo que se sufre cuando existe una traición El tiempo pasará, mi herida cerrará y volverá a latir mi pobre corazón Y entonces vida, y entonces vida, no habrá recuerdo que le tenga nuestro amor Gracias, mi herida cerrará y volverá a latir mi pobre corazón Gracias por ver el tiempo